Gracias. 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 Vamos a esperar dos minuticos y ya, comenzamos. Gracias. 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 A mirar. A mirar una cosita. Es el Willy Simulator. Bueno, listo, muchachos. Bueno, comencemos. A ver, listo, muchachos. Bueno, entonces, denme un segundo a cierro a la vida biótica. Listo, entonces, bueno, comenzamos. Tenemos a doce estudiantes, Andrés, Nicolás. Bueno, vamos a hacer la oración y ya comenzamos. Ah, bueno, se conectó Ángel. ¿Quién nos faltará? Nos faltan, nos faltan bien. Me faltan chicas el día de hoy. No se me han conectado. Hola, Ivana. Buenos días. Ivana Peña Aranda. Andrés Franco, saluda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero bueno, ahí está el micrófono. Actívenlo y saluden. Listo, muchachos. Entonces, vamos a... Vamos a qué? Vamos a... Es el Willy Simulator. Encontré un jueguito chévere. Vamos a ver. Acepto. Vamos a ver. Miramos. Basta, ¿no? Listo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Listo, muchachos? Entonces, a ver. Acá démonos. No, yo qué iba a hacer. Voy a poner una musiquita para la oración. Listo. Aquí está ya. Ya listo. Listo, muchachos. Pues nada. ¿Cómo les fue en esa semana de recesos? Bueno, ya me contestan. Eh, yo ya... Listo. Ahí ya van a estar escuchando el sonidito. Eh... No, fresco, ángel, hermano. No me preocupes. Ya me conecto. Listo. Entonces, la oración dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por estar aquí. Por poder compartir con estos tres estudiantes que hoy se conectan. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por la vida de Sebastián, de Diego, de Juliana, de Ivana, de Mafe, de Daniel, de Andrés, de Mayra, de Valentina, de Ana, de Ángel, de Nicolás. Y, eh... De... Ángel de Nojo Vallo. Y, bueno, me falta Valentina. Ah, no, ahí está Valentina. Me falta una Valentina. Bueno, por Valentina, que no se ha conectado todavía. Eh... Gracias, Señor, porque nos regalas un día más de vida. Porque nos regalas una nueva mañana, una nueva mañana soleada, además. No importa si estuviera lloviendo, es un nuevo día para... Para ti, Señor. Para... Eh... Hacer nuestras actividades y sacar de la mejor manera este día. Te pedimos, Señor, que en este tiempo nos regales nuevas fuerzas para terminar este año escolar. Ya nos quedan poquiticos, poquiticas semanas de clase. Te pedimos que esa semana de receso nos haya servido para... Para tomar un respiro y seguir con toda la actitud. Te damos gracias, Señor, por... Por la provisión, porque... Hoy decidimos que Tú eres nuestra... Nuestra provisión. Que Tú eres nuestra salud. Que Tú eres nuestra prosperidad. Que Tú eres nuestra roja fuerte. Nuestro escondite seguro en momentos de dificultad. Y, bueno, Tu palabra dice que... Eh... Que el mundo... Que en el mundo van a encontrar muchísimas aflicciones. Pero... Que estemos tranquilos porque... Tú venciste al mundo. Entonces... Efectivamente, a veces... Uno vive feliz. Su vida vive tranquilo. Pero... No hay momentos de... De... De prueba. Hay momentos de dolor. Hay momentos en donde... Perdemos el horizonte y el rumbo y no sabemos qué hacer. Es en esos momentos en donde... Donde estás Tú, Señor. Apoyándonos y fortaleciéndonos. Entonces, te pedimos que... Que este día... Sea un día lleno de bendición. Y... Lo ponemos en tus manos seguro de... De que... Vas a seguirnos cuidando... Delicadamente como hasta el momento. Te damos gracias, Señor. Porque ningún virus tocará a nuestra casa... Ni a nuestra familia. Y si de pronto ya lo hizo, pues... Has ido Tú... Actuando y orando... En esa sanidad. Te pedimos que sigas... Protegiéndonos... De todo mal y peligro y... Que lo sigas llenando de mucha fortaleza en este tiempo. Porque... Porque aún estamos como... En esa situación... De riesgo. Pero vamos a sacar todo este... Tema del estudio adelante. Y te damos gracias, Señor. Porque hoy nos podemos conectar. Y porque podemos aprender. Y porque podemos... Compartir. Así que te lo... Agradecemos y te pedimos... Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Eh... Listo. Listo. El Señor es mi luz y mi salvación. Súper. Entonces... Bueno, muchachos... Yo... Se me iba pegando la aguja... Como les dije hace un ratito... Con el grado octavo. Estábamos en una evaluacióncita. Entonces... Pues bueno... Cuéntenme... Cómo les fue en esa semana de... De receso. Cómo les fue... Qué hicieron. Si él me quiere compartir algo... De sus actividades. Una vez. Ahí. Bueno. Un dot link. Eh... Ajá, ajá, ajá. A ver. Pues a ver si podemos descargar. Es que encontré... Encontré... Encontré un simulador muy chévere también. Se llama... S Building Simulator. Entonces es una... Es una... Es una interfaz bien chévere. Desarrollada en Unity. Eh... Para... Para ensamblar... Máquinas. Es parecido al que les di. Pero este está como más... Más interesante. Eh... Muestra. Vamos a descargar como... Como un prototipo que... Que está acá. A ver cómo nos va. Ah, pero este es de 64. Este no era. Es este. Descargar el de 64 bits. Eh... Exactamente. Listo. Descargar el de 64. No era. Señor. Ah, sí. Descargar el de 64. Ah, sí. Descargar el de 64. Descargar el de 64. No es de 62. Sí, bueno. Ahí descargué las dos. No, ya descargué el de 64. Aquí está. Bueno, no sé. No he probado este. Pero vamos a mirar de qué se trata. Eh... Este es como un simulador de... De qué? De... De... De videojuegos. De un simulador de... Es un videojuego simulador de ensamble de computador. Es un... Es un prototipo. Pero... Pero está bien interesante. Sí, tiene... Tiene... Cosas bien... Bien interesantes. Vamos a ver cómo se juega. A ver. Muy bien. Eh... Listo. Entonces toca... Estar acá y toca buscar... Eh... Ah, bueno. Toca comprar... No sé cuánta plata tengo. Ah, tengo dos mil mil. Y ahí están como todos los... Los accesorios. Ahí están viendo mi pantalla o... Estoy viendo yo solo. Espera, yo revisto. Sí, profe. Estamos viendo el setup. Eh... Eh... Listo. Entonces... Acá. Y estaba ya mostrándoles estos. Entonces... Eh... Hay que... Hay que hacer unas compritas. Listo. Entonces dice que presionar live para comprar. Bueno, entonces voy a... A... A comprar... A ver... Una bien baratica. Bueno, tengo dos mil. Eh... Vamos a comprar... Eh... Esta BOARD. Vamos a comprar este disco duro. Vamos a comprar ventiladores. Memoria RAM. Ahí están. Eh... Eh... Bueno. Ahí está. Como todos los ítems. Es... Una tarjetica gráfica. Uy, ya se me acabó la plata. Eh... A ver unas... Una fuente. 44 dólares. Ya compré un ventilador de almacenamiento. Ya compré memoria. Ahora... Esto es lo que he comprado, ¿no? Eh... Me falta el... El CPU. Listo. Ya compré el CPU. Tarjeta gráfica. Creo que ya... Bueno. Listo. Eso creo... Creo que fue lo que... Lo que compré. Y ahora se... Se puede instalar acá. Vamos a ver. ¿Cómo están? Está bien. Me quedó dinero ahí. Bueno, la verdad no sé cómo se juega esto. Pero bueno, voy a... Aquí estoy en mi... En mi taller. Dice... Presione E para cambiar el proyecto. No sé. ¿Qué es? ¿Qué es? Instalar esta vaina. Dice E para... Dice... Bueno, compremos una unidad de CD. Compré dos. No, ya hice un resto de compras, pero no sé. No sé ahora aquí. ¿Qué más toca hacer? Pugging. Emoji. Y... La idea es aquí. Cómo comenzar a armar. Pero no sé ahora dónde están las partes. Presione E para cambiar el proyecto. Pero no sé si este era el videojuego que decía Daniel. Estuve mirando. Bueno, ahí lo estoy mirando, pero no. Ahora no sé. O sea, sí era, pero... Es una versión más avanzada, mejor dicho. Es que la que descargó es como el inicio, el inicio, el inicio. Y pues no. Es que es la versión que ya hacemos más nueva, por decirlo. Y mejor decir. Hombre, está genial. Está chévere. Pero entonces... Bueno, toca... Me acerco a estas cajas, a ver. Dónde encuentro mis partes. Entonces... Eh... A ver. Necesito lo que compré. A ver en estas cajas que hay. Bueno, cuando lo aprenda a jugar, les cuento. Porque la verdad no sé dónde están. Dice Plataforma Rotation Consoles. Ah, ya. Esto es para... Para mover aquí la... El gabinete. No sé dónde estarán mis compras. Eh... Pero bueno, está chévere. Vamos a... A mirar. Bueno, no sé dónde estarán mis compras. Hice unas compras, muestro. A ver. Ya hice mis compras. Pero no voy a gastar toda la plata. A ver qué... Qué hago. Ya me quedan 600. ¿Qué me falta? Ya tengo todo. Shop. Up, down. No sé. Estas compras dónde... Dónde quedan registradas. Ya me estoy gastando toda la plata. Pero no sé dónde... Dónde están mis... Mi... Mi mercancía. Tengo que salir a buscarla, ¿o qué? Bueno, vamos a mirar qué hay que hacer por acá. Esto que... Pagar la luz. Prender la luz. Y aparte estoy encerrado. No, bueno, listo. Yo voy a conseguir la versión... Va chévere y la... Miramos cómo se juega. A ver options. Uy, no. Uy, no. Se quedó arriba. Opción, no. Estaba mejor la resolución. Que tenía. Quality. Height. Más resolución. Más resolución. Más resolución. Creo que es esta. Listo. Listo. Mi computador está bueno, pero... Pero no tengo órdenes. Options. Resumen. My menu. Options. Back. Bueno, dice que hay una carrera. Bueno, está chévere. Está muy bacano el jueguito. Tocaría mirarlo. Bien, a ver cómo es. Faltan, es como... A ver, un tutorial en algún lado. La verdad no lo he visto muy bien, pero bueno. Hay que... Hay que mirar de qué se trata. Por ahí estuve mirando... Unos videos. Eh... Y mira, ahí sale... Compro y va saliendo, pero... Pero ahorita no me salió. Mira, ahí va ensamblando. Va poniendo todos los componenticos. A los cables. Bueno. Bueno, esta es como la... Eh... Expectativa realidad. Está chévere. Entonces yo lo... Yo lo... Lo... Lo miro. Y vamos mirando... Bien cómo es. No sé si fue porque no lo descomprimí. De pronto está la versión... Toca descomprimirlo. A ver, lo descomprimimos. Y nos lo trabajamos ahí. Trabajemoslo en el escritorio. A ver... Listo. Listo. Entonces, eh... Esa es una herramienta bien interesante. Que podemos... Trabajar. Muestra a ver si ahora sí nos trabaja. Ejecutémoslo como administrador. A ver... A ver si nos deja hacer algo más. Y... Input. Listo. Y sí, es un jueguito desarrollado por Unity. Está bien interesante. Eh... Tutorial. Dice... Eh... Hola, bienvenido a PC Buildings Simulator. Para comenzar con este tutorial, presione ahí. Después cierro la ventana para abrir su inventario. Bueno. Todas las partes... Eh... Estad dentro... De... De su inventario... Y es que. Responden a la cantidad que tiene. Eh... Cierro el inventario. Para puedan continuar con el tutorial. Presione T para... T i Q. Miren... Y Q para que sirven. Bueno... Bueno, es a ver, entonces, compremos algo, entonces, un disco duro. ¿Listo? ¿Y qué? Y aquí donde, la idea de inventario. A ver. Vamos a comprar una tarjeta principal, esta. Será, está el A, mírela, ahí está. Y bueno, tengo que instalarle un procesador que no lo tengo todavía. ¿Listo? Entonces, voy para comprar aquí un procesador. Entonces, procesador. Vamos con el procesador. Listo, me salgo de acá. ¿Y dónde está el puntico? A ver, ahí, del inventario. Procesador, ¿dónde está? Procesador. Ah, ya. Listo. El procesador, ¿dónde está acá? CPU procesador, tengo uno. Entonces, haz que ya tengo en mi inventario cosas. Voy a poner ahí. Listo, cierro mi procesador. Bueno. Bueno, está bien, chévere. Vamos a mirar un par de cosas hoy. Que son importantes a la hora de hacer mantenimiento y ensamble. Y bueno. Les voy a compartir entonces también esta herramienta. Bueno, no sé. Daniel dice que este no es, que hay uno más evolucionado. Entonces, si tienes el enlace, pues bienvenido sea. Está muy chévere. Yo no estoy en la casa en este momento. Porque si no, yo cogería mi computador y lo mostraría, mejor dicho. Pues vendría yo compartir pantalla, ¿sí me entienden? Pero yo no estoy en la casa en este momento. Entonces, si quieres, se lo mando ahorita más tarde, el link. Vamos a ver, por aquí lo encontramos. Present Builder Simulator Final. Última versión o algo así. Última versión. O para ver un videito. Está chévere. Ah, bueno. Ah, mírelo. Es que está más pulido el... ¿El qué? El escenario. Pero, pues, desconocía el jueguito. Pero está bien interesante. Ya todo está actualizado. Este juego lo subí en dos servidores. En Mega. Listo. Ah. Aquí ya lo conseguimos. Pesce Builder Simulator. Ah, sí, claro. Este tiene... Tiene más... Tiene... Una carrera, una partida nueva. Y aquí, esa actualización agrega dos nuevos... Escenarios. Dos nuevos talleres. Y más... Tiene talleres y todo el cuento. Bueno. Ahorita checamos. Ok, ya estoy aquí. Es el montaje. Ah, está muy chévere. Esa nunca era aceptable. Me gustaría... Ya tiene de todo. Tengo unos problemas con... Está excelente. Ok. Y aparece todo. Ah, pues... 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 Funciona. No sé si en... El gameplay se verá muy laleado. Pero yo lo veo perfecto el juego. O sea, tienen... Creo que el mapa de Overclock es mucho más grande. Bueno, vamos a mirar este. Este jueguito está... Pueden probar ustedes. También quería avisarles... Eh... De hecho, lo tengo abierto. He hecho unos streams de prueba. Pero pronto... Bueno, se ve muy interesante. Entonces, vamos a mirar. Si de pronto aquí está... Tengo unos problemas con la memoria RAM y con el internet. Estaré ahorrando para poder comprarnos... Ah, bueno. Listo. Tu, 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 tu... No sé. Aquí tengo uno desde Wix. Y un WinRar. Vamos a ver este que es. Tengo planeado también jugarlo. Esto no es. Estaría bien. Y chévere jugar la carrera. Obviamente comprarlo y jugarlo. También Fortnite, que lo tengo. A ver este que es. Porque no he jugado mucho. Bueno, lo acabo de descargar. Si he jugado antes. En sus inicios de juego. Está chévere. Son como talleres. Mira ahí. Juntan unas tremendas máquinas. Y son las... Bueno, no sé si se podrá formatear y demás. Mira, tiene hasta las cervecitas ahí. Enchufar el PC. Está muy chévere. Voy a tratar de conseguir. Bueno, no sé si este se ve que... ¿Cómo se llama aquí? Creo que... Se ve que... Que es un poco pesadito. Entonces, requiere una máquina. Yo creo que más o menos. Aunque es de Unity. Yo creo que... Ahí hay varias características. Y se acomoda como... Como a su máquina. Lo trataré de encontrar como los enlaces para que... Que lo podamos descargar. Pero bueno. Ya tengo la versión. Y ya tengo... El jueguito. Listo muchachos. Entonces vamos a... Vamos a comenzar. Entonces les voy a compartir. Aunque esta es como la página... No sé. Ah, no. Este es un blog. Que alguien inventó. Pero está muy chévere. ¿Listo? Bueno, ya tengo esta versión. Pero pues es la más antigüita. Voy a tratar de conseguir una posterior. Para que podamos... Para que podamos... Trabajarla. Y podamos jugarla. Señor. ¿Me aceptas por el otro dispositivo, por favor? Señor. ¿Me aceptas por el otro dispositivo, por favor? No, yo tengo la... Tengo la sala de espera inhabilitada. Entonces no, no tengo nadie en sala de espera. No, yo me acuerdo. Debería entrar sin ningún problema. No, no. Listo. Entonces, bueno. Ya... Ya les compartiré este de... De... De PC Builder Simulator. Listo. Entonces vamos a comenzar. La clase anterior, pues... Vimos... Cómo se manejaba información. Lo que era un bit. Que era la unidad más pequeña de información. Y lo que era un byte. Vimos que el computador trabajaba 8 bytes. Que nos permite tener 250... 56 combinaciones. Las necesarias para... Todas las letras alfabéticas. Mayúsculas, minúsculas y símbolos. Y vimos algunas equivalencias. Como el kilobyte. Como el megabyte. Como el... Gigabyte. Como el terabyte. Y bueno. Creo que había otro. ¿Cómo era? Giga. Tera. Y hay otro. Giga, tera. Y creo que es teta. El otro. Teta byte. Bueno. Vamos a mirar. No recuerdo cuál es la última equivalencia. Pues ya es. Un tamaño bastante... Grande, ¿no? Peta. Creo que es peta. Petabyte. O... Es petabyte. O algo así. O sea, miramos. Obviamente, hoy día trabajamos en teras. ¿Viste? Entonces, digamos, hasta hace algún tiempo pues eran gigas. Y ya hablamos de teras que es una capacidad bastante amplia. Eh... Mostraba en esta descripción principal. Eh... Espero que les guste parte del video. Descarga muestro esto que es. Ah, no. Esta es como la descripción del video. Pese. Para este video ocupamos la página web. Y como verán, ya la actualización es la diferencia que aparece en el video. Antes era 12 gigas. Ahora son 17 gigas. Aquí son los requisitos actualizados. Ya todos actualizados. 17 gigas. Uy. O sea, es un programa súper grande. Trataré de controlar la acción más liviana. Digamos, imagínense, 17... 17 gigas de descarga. Es muy, muy pesado. Pero, pues, debe haber una versión un poquito. Vamos a ver. Descargar. Ese. Builder. Building Simulator. Bueno, aquí hay el 1.6. De pronto está más pequeñito. Aunque también es de este año. Toca este. Como es 2017. Vamos a ver si te ves. Será que es la misma versión viejita. Un canal a un tutorial de cómo descargar. 32 bits o de 64 bits. Le damos que sí a todo. A la carpeta. Sí, es que este es el mismo que... Que yo descargué. Justo en Input. Ah, este es el mismo. Y aquí nos va a venir un poquito en inglés. Bueno, este es... O en últimas trabajamos en este, ¿no? Yo lo que necesito... Te dan más los tutoriales de cómo... Yo lo que necesito es... Simplemente que ustedes aprendan qué deben tener en cuenta a la hora de armar. Obviamente que esto en la realidad requiere un poco más de sentido común también. Y de cuidado, ¿no? Porque pues en el simulador ahí uno le da clic a lo loco y no pasa absolutamente nada. Pero en la práctica sí hay que tener cuidado al manejar las herramientas, los destornilladores, al aplicar y al manipular la aplicación de la fuerza también en los componentes. En la última clase, entonces, bueno, vamos a retomar. Les contaba que estábamos trabajando... Vimos algunas presentaciones que hicieron Juliana, Baira, relacionadas con el hardware y con el software. Y tarea no coloqué. Quedó simplemente el video en donde vimos esto. Teníamos este simulador. Entonces, quiero hablar un poquito el día de hoy de algunos elementos que debemos tener en cuenta. Pero vamos a mirar aquí por el simulador del ensamblaje del PC. Entonces, estamos hablando del hardware y ya habíamos quedado en conclusión que el hardware es todos los componentes internos y externos que tiene la computadora. ¿Listo? Por ejemplo, indudablemente la parte externa está para manipular por cualquier persona. Siempre para aprender a pagar y demás. Pero la parte interna sí debe ser manipulada por alguien que sepa. Sí, indudablemente uno puede cacharrearle y puede contar con algunos elementos importantes. Pero vamos a trabajar un poquito elementos de hardware del gabinete principal o el mal llamado CPU. ¿Listo? Dicen, conecte la CPU. Bueno, la CPU es una parte... Es una partecita del procesador. ¿Sí? La unidad central de procesamiento. Aunque tiene otras. Entonces, esto no es la CPU. Esto se llama pues como el gabinete. ¿Listo? Todo gabinete pues tiene unos componentes principales que deben instalar. Uno de ellos, y además uno muy importante, es esta famosa fuente de poder. ¿Listo? Creo que se instala así. Listo. Entonces, ¿para qué creen que sirve la fuente de poder, muchachos? Vamos a darle aquí participación. Vamos a dinamizar esto, aunque están muy callados. A ver, vamos aquí a... Tomo la asistencia, un momentico. Y vamos aquí a poner puntos por todo el día de hoy. ¿Profe? Dime. ¿Qué era lo que habías preguntado? Ah, bueno, estamos a 15 de octubre. Había preguntado que para qué creen que sirve la fuente de poder. No, pues, según yo... Dale, dale, Juli, ya damos la palabra. Pues, según lo que yo he visto es que esta era como la que... Como la de alimentación al mismo tiempo que transformaba como la corriente eléctrica como alterna en una continua y pues que como que transmitía toda esa energía y permitía como al equipo funcionar, que funcionara pues correctamente. Correcto. Bueno, lo que dijiste estaba mejor dicho. Eso fue una definición de... De casi que Wikipedia. Espérate un momentico. Tomo aquí la fotico de los participantes del día de hoy. Pero sí, muy bien, Juliana. Tienes toda la razón. Quiero hacer como una... ¿Alguien más iba a hablar? Creo que Daniel iba a comentar algo. Listo, esto es... No, yo no lo dijo ya aquí. Fuente de poder. Exacto, entonces Juliana lo dijo muy bien. Efectivamente, la fuente de poder es ese dispositivo que suministra de corriente a todas las componentes internas de nuestro gabinete. Incluyendo la tarjeta principal. Entonces, esto suministra la corriente a la board, ¿cierto? Suministra corriente a los discos, al disco duro, las unidades de CD, a los ventiladores. Todo lo va a mover esta fuente de poder. Y como dice Juliana, una fuente es un dispositivo que convierte la corriente alterna en corriente directa. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que los 110 voltios que vienen de nuestra red eléctrica convencional, alterna, el enchufe de la toma corriente de nuestra casa, pues la convierte a corriente directa, polarizada. Corriente directa son voltajes más pequeños, ¿listo? Entonces, convierte los 110 voltios a voltajes de 12 voltios. Dispositivos que consumen 12, hay dispositivos que consumen 5. Entonces, si ustedes se fijan, en la fuente hay una serie de conectores y una serie de cables de diferentes colores. Y manejan diferentes voltajes. Pero en definitiva, convierte los 110 voltios a voltajes pequeños porque... Vamos a buscar fuente de poder ATX voltajes. Listo, vamos a mirar cómo son estos voltajes. A ver, listo. Entonces, nuestra fuentecita de poder, pues es una vaina como esta. ¿Listo? Nos la venden así. Como decía Juli, nos suministra... A ver si quiero una fuente bien bonita. Bueno, esta es viejita, ¿no? Esta es una fuente viejita. Pero bueno, eso es lo que hace, mire, lo que nos decía Juliana. Convierte la corriente directa al enchufe. ¿Listo? La corriente alterna. Ah, mire, esto está bien explicadito aquí lo de la fuente. Y me gustó eso que nos mencionó Juliana de corriente alterna y corriente directa. Entonces, mira, aquí está la corriente del enchufe que viene así. Y maneja unos voltajes de 110 voltios. De 110 a 120 voltios. Nos lo convierte a unos voltajes entre 3.3 voltios y 12 voltios. ¿Listo? Directos. Ahora, cuando son directos, quiere decir que son polarizados. Polarizados. Es decir que es positivo y negativo. ¿Listo? Hay cables positivos, cables negativos. La corriente directa, pues, no tiene polaridad. Si usted conecta, pues, obviamente, las tomacorrientes traen un huequito como más grande que el otro para que uno lo conecte al derecho. Pero si usted lo conecta para el otro lado, pues, no va a pasar nada. Pero se llama corriente alterna. Y maneja, obviamente, una... Cuando usted pega un corrientazo en la toma, usted siente de corrientazo. Mientras que si usted se pega un corrientazo con voltajes pequeños, no va a haber tanto lío. Bueno, indudablemente, indudablemente, estos voltajes pequeñitos sirven para mover discos duros, mover la tarjeta principal, mover unidades de CD, mover los ventiladores. ¿Listo? Y es una parte importante. Entonces, es una de las cosas que más se deterioran en un computador. La fuente, la fuente de alimentación, o lo que se llama la fuente de poder. Entonces, esa fuente, pues, tiene unas líneas de alimentación. Bueno, indudablemente, pues, este es un tipo de fuente AT, que es una fuente antigua. ¿Listo? La fuente... Pues, existen dos tipos de fuente AT y ATX. ATX de 18 pines y hay una de 24 pines, dependiendo la tecnología. Las últimas son de 24 pines. Pero, bueno, esta fuente que nos muestran aquí en esta página, es una fuente ATX, que es una de las primeras fuentes viejitas que venían. Veamos si aquí nos describen un poquito más la fuente ATX. Ah, bueno, ahí está bien. Partes que componen la fuente ATX. Y, bueno, aquí vemos los voltajes. Vemos los voltajes y los conectores. ¿Listo? Entonces, toda fuente trae una serie de cablecitos. Vamos a ver cómo se las mostramos. A ver, a ver, a ver. Bueno, esta página está bien chévere con relación a las fuentes. Muestra, a ver, fuente de poder. Bueno, esta página está muy bien explicado. Pero, ¿quieres que ustedes miren como los voltajes? ¿Listo? ¿Quieres que miremos como los voltajes que maneja esa fuente? Bueno, aquí podemos ver en esta imagen que efectivamente maneja señales digitales de Powerwood, que a la tarjeta principal les llega corriente. Vemos que manejan 5 voltios el cable rojo. Que el cable amarillo maneja 12 voltios. Que el cable azul maneja un voltaje negativo, menos 12 voltios. Y que todos los cables negros son negativos. O tierra, ¿listo? Algunos cables blancos trabajan voltajes negativos, menos 5 voltios. ¿Listo? Entonces vemos que los voltajes que maneja esta fuente oscilan, bueno, esta maneja entre 5 y 12 voltios. Tienen diferentes tipos de cables. Indudablemente tiene un cable para conectar la tarjeta principal. O en algunas boards, mira, aquí vemos una imagen. Vemos que tiene un pocolón de cables. Pero hay unos cables que sirven para conectar la tarjeta principal. Y hay otros cables para conectar las unidades de CD y demás. Por ejemplo, en esta que les estoy señalando acá, les ponemos una flechita roja. Ese sería el conector de la tarjeta principal. ¿Qué cómo se conecta? Bueno, hoy día no tiene sino un derecho. Es decir, no se puede conectar al revés. Solo entra de alguna manera. Entonces, no existe una forma de conectar al revés la fuente a la tarjeta principal. Y lo mismo pasa con las unidades externas. Entonces, vienen dos tipos de conexiones. La conexión convencional, la conexión a dispositivos SATA o serial ATA. Que también tiene una única manera de conectarse. Entonces, conectar algo mal hoy día en una fuente es muy difícil. ¿Listo? No hay ningún problema. Y bueno, aquí vemos algunos de los voltajes. Ah, bueno, yo les mencionaba que hay dos tipos de fuentes hoy día que se manejan. La fuente ATX de 20 pines. Y hay una fuente ATX con 24 pines que trae 4 pincitos adicionales acá. A veces viene separado. Y este sirve para conectar de pronto una BOARD que solo sea para 20 pines. Pero también sirve para unas BOARD que requieren los 24. Como vemos, esta de 24 pines sí viene con voltajes de 3.3 voltios. Que es lo que les mencioné al principio. Maneja voltajes de 5 voltios. Maneja voltajes de 12 voltios. ¿Listo? Y de esa manera, pues, opera. Como vemos, maneja voltajes pequeñitos. Maneja voltajes pequeños. Y los cables vienen en colores. Entonces, ya dijimos que los cables amarillos, todos los cables amarillos manejan 12 voltios. Todos los cables rojos manejan 5 voltios. Todos los cables negros son negativos. Y los cables blancos manejan voltajes negativos. El cable blanco, menos 5 voltios. Y el cable azul, menos 12 voltios. Bueno, la de 24, pues, igual a la de 20 pines. Trae unos cables naranjas que manejan señales de 3.3 voltios. ¿Listo? Pero, básicamente, esos son los voltajes que maneja la fuente de poder. Pronto, si tiene alguna pregunta en relación a los computadores portátiles. Los computadores portátiles tienen una fuente de poder, pero obviamente es muchísimo más pequeño. Es similar como una batería. Pero, pues, también tienen los mismos componentes internos. Y sirve para exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al portátil, él maneja un adaptador. ¿Listo? Entonces, cuando usted va a conectar un portátil, tiene que conectarlo con un adaptador. Y ese adaptador es el que convierte los 110 voltios a un voltaje de 18 a 20 voltios. Que maneja directamente, internamente, el computador. Entonces, digamos que la fuente de poder de un computador portátil no tiene, no se asemeja a esto. Porque, pues, no cabe. Ni tiene todos esos cables por dentro. En un portátil, el adaptador de corriente es el que funciona como fuente. Pero, internamente, indudablemente, tiene un controlador de corriente. Pero, se va conectado directamente al adaptador. ¿Sí? Eso pasa con los portátiles. Entonces, un portátil, cuando se daña la parte eléctrica, pues, es más difícil de reparar. En un computador de escritorio, cuando no prende, es muy probable que se nos haya dañado la fuente de poder. Entonces, esa sería la descripción de la fuente. Como vemos, tenemos esos cablecitos. ¿Listo? Bueno, no la quería desmontar. A ver, vamos a montarla nuevamente. Obviamente, esta fuente tiene un derecho, ¿no? Esta sí tiene un derecho. El derecho lo determinan los huequitos. Entonces, cuando ustedes la vayan a instalar dentro del gabinete, los huequitos deben coincidir. ¿Cuáles huequitos? Los huequitos, los cuatro huequitos que tiene el chasis. Esto deben coincidir con los cuatro huequitos que tiene la fuente. ¿Listo? Entonces, no existe sin una sola manera. Si yo la pongo al revés, de pronto, o sea, si yo le doy la vuelta así, y la bajo, pues, no me van a cazar los huequitos. Entonces, por eso, pues, una forma de verificar que esté al derecho es simplemente que los huequitos coincidan. Una vez que coloquen la fuente, pues, la aseguran con sus respectivos tornillos. Listo. Es una parte fundamental. Así como nos dijo Juliana. Sin fuente, un computador no sirve. Y si la fuente está mala, pues, pueden pasar varias cosas en nuestro equipo. Uno, es que, bueno, trate de prender, pero cuando la fuente está mala, normalmente no da señal de video. Es decir, que no enciende el equipo. Dos, trata de moverse el ventilador, pero se detiene ahí mismo. O de pronto prende, pero el equipo después de un rato se apaga. Sí, problemas eléctricos, pues, hacen que nuestro computador falle. Se está bloqueando frecuentemente. Aunque pueden ser otras cosas, ¿no? Pero son síntomas de que la fuente falla. Pero normalmente cuando se daña una fuente, simplemente el equipo deja de encender. ¿Listo? No, el computador no prende. ¿Listo? No da señal de video. O simplemente no se mueven los ventiladores. Está muerto. Listo. Una de las componentes básicas también, aparte de la fuente, que es un elemento importante, es la placa base. ¿Listo? O mainboard. O tarjeta principal. Bueno, pero me sabe que aquí, ¿qué más tenemos que instalar? Me voy a instalar. Listo. La fuente de alimentación. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de la placa base. ¿Qué creen que es la placa base y para qué sirve? ¿Y qué elementos tiene? ¿Listo, muchachos? Cuéntenmelo todo. Esa placa base. ¿Qué creen que, para qué sirve? ¿Y para qué? ¿Qué creen que, qué hace? ¿Listo? ¿Qué hace esta placa base? Pero no todos al mismo tiempo. Bueno, yo aquí les iba a guiar punto. Entonces, Juliana. Juliana, listo. Aquí, vamos a ir un punto positivo. ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo. Juliana ahorita participó. Listo, Ivana. ¿Para qué crees que sirve la tarjeta principal? Vale, estamos viéndola ahí en pantalla en este momento. Ivana. ¿Puede repetir, profe? Perdón. Listo. Estamos viendo en pantalla la tarjeta principal o la placa base o la mainboard o la board, como la quieran llamar, o la tarjeta madre también. ¿Listo? ¿Cuál crees que es la función de este elemento? Bueno, la tarjeta madre no es la que, pues, maneja como, ejemplo, operaciones, ¿no? Sí, claro. ¿Puede que eso trae yo? No, sí, está perfecto. La tarjeta madre o tarjeta principal, pues, es la que va a controlar absolutamente todo de nuestro computador. Es decir, esto es lo más importante de un computador, la tarjeta principal. Bueno, como ven, tiene una serie de chips y una serie de puertos en donde se pueden conectar muchísimas cosas. ¿Estás compartiendo pantalla? No sé. Creo que no. ¿Será que ahorita estaba yo hable y hable? Ahora sí. Listo. Ahorita de pronto yo estaba ahí hablando, hablando. Listo. Entonces vamos a ponerle aquí el puntico positivo a Ivana. Listo. Ivana, entonces, efectivamente, lo que tú dices es el centro de operaciones. Gracias por compartir pantalla. No sé, como que no estaba compartiendo ahorita. No sé, lo de la fuente ahorita no lo vieron. Estaba yo mostrando. No, sí, porque yo puse flechitas, entonces estaba compartiendo pantalla. Y Ivana, entonces, en este dispositivo, administra todo, todo lo que tiene un computador. Nos administra el video. Es decir, que yo puedo utilizar un monitor. Administra la impresora. Administra el sonido. Administra el internet. Administra los discos duros. Administra la unidad de CD. Administra el escáner. Administra todos los periféricos. Este aparatico. Y, indudablemente, pues no va solo. A este dispositivo se le deben conectar otros elementos para que el computador funcione. Y el precio de un computador depende también de la calidad y de la capacidad que tenga esta tarjeta principal. Listo. Obviamente, un computador, eso es como un Mercedes-Benz con un Renault Logan. Bueno, no tengo nada con un Renault Logan o un Aveo. Si comparar una cosa así. Ambos son muy buenos, pero, indudablemente, la tecnología que maneja uno es muy diferente a la que maneja el otro. Y, en ese sentido, pues el precio, el precio marca la diferencia. No solo el precio, sino el rendimiento y la capacidad que tiene la tarjeta principal. Existen cantidades de tipos de tarjetas principales y todas tienen un huequito para instalar algo que se llama el procesador y la memoria RAM. Dependiendo a qué procesador se puede instalar y dependiendo a qué memoria soporte, pues también va el precio de este dispositivo. Este, 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 ah bueno, vamos a poner las memorias RAM. Listo. Las memorias RAM, pues bueno, hoy día no tienen pérdidas. La memoria RAM es un chip que va incrustado en la tarjeta principal. Listo. Y no hay forma de ponerlo al revés. Listo. No existe la posibilidad hoy día. Antes, antiguamente, sí se podía ponerlo al revés. Hoy no. Viene con una ranura. Pareciera que estuviera en toda la mitad, pero no. Está más como hacia un lado que el otro. Es decir, no está en toda la mitad. Y al no estar en toda la mitad, si yo trato de poner la memoria para el otro lado, pues para el otro lado no me va a coincidir esa ranurita. Listo. Entonces, simplemente me guío por esa muesquita que tiene la memoria RAM. La ubico de tal manera que encaje en el puerto. Estos puertos se llaman sockets de expansión de memoria. Listo. Y una vez coloco la memoria allí, le hago presión hacia abajo y posteriormente la ajusto con unos ganchitos que tiene al lado. Listo. A ver cómo la enganchamos. Ahí no se va a enganchar. Vamos a poner la memoria RAM número 2. Listo. Un dispositivo se le pueden instalar varias, pero no, espere que eso toque enganchar. Listo. Se le pueden instalar varias memorias. Si ustedes se dan cuenta, en esta simulación, cuántos sockets de memoria hay. Listo. Listo. Vamos a... Ahora no la pude instalar. Bueno, debe estar bien derechita. Creo que es así, pero ahora no me quiero instalar. Ah, bueno. Para el otro lado. Listo. Así la estaba poniendo al revés y no encajaba por esa razón. Luego la enganchamos. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, esta memboard tiene unos puertos azules que fue donde instale la memoria. Pero también tiene unos sockets de color negro. Es decir que yo podría colocar hasta cuatro barritas de memoria RAM. En esta board que estamos viendo acá. Listo. Y bueno, estas barritas de memoria RAM vienen con cierta capacidad. Como es memoria, indudablemente se miden en bytes. Listo. Entonces, hoy día trabajamos memorias de 4 gigas, de 8 gigas, de 16 gigas, de 32 gigas, de 64 gigas. Digamos que los computadores que ustedes tienen hoy día en su casa son computadores que tendrán entre 2 y 8 gigas de RAM. Que son los computadores caseritos que tenemos ahí. No sé. ¿Cómo saber cuánta memoria tiene su computador? ¿Cuánta memoria RAM? Bueno, en el panel de control está esa información. Vamos a mirar. Por ejemplo, vamos a mirar mi panel de control. Vamos a mirar qué memoria RAM. En el panel de control donde dice sistema y seguridad y el sistema nos va a mostrar ese dato. Aquí me dice que, bueno, aquí no me muestro. No me tiré así. Listo. Mira, aquí está. Memoria RAM instalada. Ahí está. Yo tengo 8 gigabytes de memoria. ¿Listo? Pero su computador gamer tiene 16, tiene 32, tiene 64 gigas de RAM. Y, bueno, 8 gigas es una buena cantidad de memoria y nos va a ofrecer un buen rendimiento. Ahora me puede preguntar, bueno, profe, ¿cómo sé que mi computador pues tiene una barrita o tiene dos barritas o tres o cuatro? ¿Listo? Bueno, habría que mirarlo físicamente. ¿Listo? O en la BIOS del sistema al comenzar a arrancar el equipo, me meto la BIOS y ahí me muestra en dónde están albergadas esas memorias. Este computador que yo tengo pues tiene dos barritas de cuatro gigas. Y también tiene otros dos puertos para añadir más memoria. Es decir, si tengo dos de cuatro, puedo meterle otras dos barritas más de cuatro para que me quede con 16 gigas de RAM y me quede muchísimo más veloz. Indudablemente, la memoria RAM es un elemento decisivo a la hora de determinar la velocidad y el rendimiento de un equipo. Entre más memoria RAM tenga un equipo, más capacidad va a tener para abrir programas en forma simultánea y abrir aplicaciones que requieran subir a la memoria temporal. A nivel gráfico, a nivel de velocidad. La memoria RAM se quiere decir memoria de acceso aleatorio. Memory Access Random o Random Access Memory. ¿Listo? Y su función es esa. Uno, pues que el computador prenda. Un computador sin memoria RAM no le va a encender. Y dos, que dependiendo de esa cantidad de memoria que tenga, el computador permita cargar programas en forma más rápida. ¿Listo? Incluyendo el sistema operativo. Entonces, la memoria RAM es un factor determinante para el rendimiento de un computador. Tipos de memoria RAM hay muchos tipos. O sea, dependiendo de qué. Bueno, yo les voy a compartir todas estas fuentes. Esta está muy buenísima, esta página. Está muy chévere. Fuentes de alimentación. Pero veamos un poquito tipos de memoria RAM. Existen muchísimos tipos de memoria RAM. Y hoy día, pues dependiendo de la tecnología, pues mira, aquí podemos ver algunas. ¿Listo? Todas se parecen. Pero obviamente van acompañadas de la tecnología que manejan. Indudablemente antes de estas memorias DDR, que digamos que son, entre comillas, las más modernas, venían otras más, muchísimas más antiguas, que son estas, la memoria SIM, la memoria DIN, la memoria RIM. Eran las memorias RAM que tenían muy poquita capacidad. ¿Sí? Entonces, esto tenía la capacidad, estas memorias eran en megabytes. Incluso algunas eran en kilobytes. Entonces, eran computadores que tenían 64 megas en RAM, 32 megas, 16 megas. Entonces, eran computadores viejitos. Los computadores viejitos, pues manejaban este tipo de memorias, pero a partir de la nueva generación de procesadores, ya se utilizaron las memorias DDR. Son muy parecidas. ¿En qué cambian? En la ranura. La ranura, pues cambia, viene en diferentes posiciones. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, todas tienen la ranura en diferente posición. Indudablemente, la memoria DDR, pues viene en diferentes capacidades. La DDR es la más antigua, DDR2, DDR3. La que hoy día, la última es la DDR4, que ya viene en otras capacidades. La DDR venía de 128 megas, de 256 megas, de 512. Venía hasta de una giga. La DDR2 venía de una giga, de dos gigas, de tres gigas. No, mentira. La DDR2 venía de una giga, de 512, desde 256 megas hasta dos gigas. La DDR3, que es, creo que es la que yo tengo instalada en este equipo. DDR3. No, mentira. La que yo tengo es como DDR4. No sé. Venga, miramos. Se me generó la duda. Bueno, aquí no me dice qué tipo de memoria es. Pero debe ser DDR4, ustedes. O DDR3. No sé. Tengo la duda. Tocaría mirar. La DDR3, que es relativamente moderna. Pues venía en presentaciones de dos gigas, de cuatro gigas, de ocho gigas. Y la DDR4 si viene de cuatro, de ocho, de dieciséis, de treinta y dos gigas. No sé si vendrá de 64, yo creería que sí. Porque hay unas máquinas muy robustas. Incluso el último, la última versión del PlayStation, el PlayStation 5, ya viene con memoria DDR4, de doscientos cincuenta y seis gigabaites. Es una memoria bastante poderosa. Indudablemente la capacidad que puede dar esa memoria es tremenda. Y, vuelvo y repito, sirve para subir los programas en forma más veloz. Y, además, tienen una velocidad de procesamiento de la información. Tienen una capacidad de almacenamiento. Bueno, en fin. Tienen una serie de elementos bien importantes allí. Esa es la memoria RAM. El procesador, pues es otro de los dispositivos importantes que trae el computador. Y el precio, el rendimiento del computador está determinado por este aparatico. Ahora, yo no le puedo meter un procesador a cualquier tarjeta. Las tarjetas o las mainboards vienen, ¿vienen con qué? Vienen con unas especificaciones para determinados procesadores. Es como meterle un motor o un componente o el computador de un Mercedes-Benz a un Logano. No es compatible. Las tarjetas principales o mainboards vienen o soportan determinados procesadores. Ahora, un PC Gamer, pues tendrá un procesador bien interesante. Tendrá un AMD Ryzen. O, bueno, un Core i7 o un Core i9. De última generación. Todos los procesadores son similares. Antiguamente venían con paticas, con pines. Hoy día vienen con contactos. Y indudablemente este procesador sí tiene un orden, un derecho. No se puede conectar tampoco al revés. Pero, bueno, no sé, no estoy seguro. Creo que solo casa con estas mesquitas que ustedes ven acá. Pero es muy, muy delicada la manipulación. Indudablemente para manipular un procesador hay que descargarse estáticamente. Ya sea tocando la fuente de poder cuando el computador esté prendido. O utilizando una manilla electroestática. Que es como un dispositivo que me descarga la estática, la energía estática que yo puedo acumular. A veces cuando nos saludamos nos pasamos un corrientazo. Entonces esa estática puede ser transmitida también a un dispositivo de estos. Y puede dañarlo. Un corrientazo, un procesador de estos, pues nos lo podemos tirar. Y pues un procesador de estos de última generación, pues tiene un costo muy elevado. De hecho, un procesador de estos vale más que la misma tarjeta principal. Es el dispositivo más costoso que tiene un computador. Y por eso la manipulación, pues tiene que ser de la mejor manera. Este dispositivo es el dispositivo, este es el cerebro. Y en este dispositivo se instala CPU. ¿Listo? Que es la unidad de procesamiento central. El procesador, ¿el procesador qué? El procesador maneja una velocidad que está determinada en hertz. ¿Listo? Entonces un procesador maneja, ¿maneja qué? Maneja una velocidad en hertz. Bueno, aquí creo que tiene un orden. Listo. Bueno, ¿para qué creen que sirve el procesador? Y aquí estamos hablando de ese procesador. Watch. A ver, preguntémosle a alguien. A ver, vamos a ponerle puntos a alguien. Andrés Mejía. ¿Para qué creen que sirve el procesador? ¿Para qué creen que sirve este aparatito? O Franco. Ah, preguntémosle a Mejía, ¿no? ¿No está Mejía? Andrés Mejía. ¡Yujú! Andrés Mejía. Andrés Mejía. No está. Andrés Franco. ¿Para qué creen que sirve el procesador? Bueno, Danielito, ilústralos. ¿Qué digo? ¿Qué parte digo? El procesador, o sea, ¿para qué sirve el procesador en una máquina? ¿Para qué sirve? Pues simplemente es el cerebro del computador. Sin el procesador no existe nada. Ya que el procesador es el que maneja, por así decirlo, pues como su nombre lo indica, ¿no? Es que hace los procesos, no lo he dicho. Entonces, por ejemplo, viene por gigahercios. Por ejemplo, un computador de 2.5 gigahercios con cuatro núcleos puede hacer, por ejemplo, cuatro tareas a la vez. Que serían, por ejemplo, no sé, Google, un juego, por ejemplo, o algo así. Entonces, bien, ese es el cerebro del computador. Ok, entonces el procesador es el cerebro, sí. Aparte, es una parte fundamental. Sin procesador el computador no aprende. Probablemente es el que se encarga de manejar todos los periféricos y hacer que funcione. Es el que permite, aparte que prende el computador, generar los procesos en millones de hertz o en miles de millones de hertz, porque hoy día ya vienen en gigahercios. El hertz es la unidad de medida del procesador. Porque qué pena, no me sirve el micrófono. Tranquilo. Y los hertzios, pues indudablemente a mayor cantidad de hertzios, pues mayor velocidad. Es un elemento determinante a la hora del rendimiento. Entonces hay procesadores muy, 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 muy rápidos. Entonces Daniel nos mencionaba de que tienen varios núcleos, ¿no? Entonces ya hay procesadores quad-core de cuatro núcleos. Hay computadores octa-core también de ocho núcleos. Bueno, dependiendo de ahí y dependiendo de la cantidad de núcleos que tengan, pues más velocidad van a tener. El procesador indudablemente determina la velocidad de su computador. Y va de la mano con la memoria RAM. Este dispositivo es uno de los dispositivos que más se calientan en el computador. Y requieren de una refrigeración especial. Se calientan demasiado. Entonces este procesador va acompañado. Fíjense que el procesador es pequeñito, como tal. Muy bien, Daniel. Ahorita la intervención de ahora no la pude instalar aquí. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, venga, le anotamos aquí a Daniel. Daniel. Listo. Se calienta demasiado y el procesador realmente no es grande. Es un chipsito pequeño que hay que saber manipular. Pero se debe acompañar. Ah, bueno, aquí hay que cerrar el socket. Listo. Y hay que asegurarlo. Como es de contactos, esto es como un socket que viene a presión que hace que el procesador quede muy, muy ajustado. Y hay que aplicarle una pasta térmica. Listo. Es como una plastilina, parece. Y esto se encarga de mandarle ese calor que emite el procesador a un gran disipador. Fíjense el tamaño de este disipador. Es ese ventilador grandote que ven ustedes dentro del computador. Si alguna vez han destapado alguno. Y va asegurado con cuatro brochecitos. Entonces, esto junto con la pasta térmica, pues, van a hacer que el procesador maneje una temperatura aproximada de unos 60, 50 grados centígrados. Que es como la temperatura ideal. Ya cuando el procesador se sobrecalienta, es muy probable que el computador se apague. La boda tiene una protección para cuando el procesador se sobrecalienta. Él se apaga. Por lo general, puede mandarnos un mensaje que está recalentado el sistema. O simplemente él se apaga. Razón por la cual puede pasar esto. Que esté mal sujetado el disipador al procesador. O no esté haciendo su función. O que tal vez esté desconectado. ¿Listo? Entonces, igualmente ese disipador mueve un ventilador de alta velocidad, de altas revoluciones. Y tiene un conector que se conecta con la tarjeta principal. Esto hace que... Pues que el procesador se encuentre a una temperatura ideal. ¿Listo? ¿Qué otro elemento tiene nuestra tarjeta principal? Ah, bueno. Indudablemente hay que asegurarla a la placa, al gabinete principal. Este paso también es muy importante que se haga bien. Indudablemente el orden para conectarlo es con los puertos hacia afuera. Las tarjetas principales vienen con una latica que se coloca en el huequito justo debajo de la fuente de poder. Y ahí se debe instalar. Si ustedes se fijan, los puertos, todas las tarjetas principales manejan algunos puertos. ¿Sí? Acá estos son los puertos. El puerto para conectar la pantalla, los parlantes, el teclado. Esto debe ir hacia afuera. Y el gabinete, la tarjeta principal tiene unos huequitos para colocar los respectivos tornillos. Los que somos técnicos o los que han manipulado este tipo de elementos, pues toca tener mucho cuidado porque a veces el gabinete viene muy grueso, los terminales donde se conectan. Entonces a veces toca ponerle como unos aislantes, como unos circulitos, unas arandelitas aislantes en la parte de abajo de la tarjeta principal. Los técnicos acostumbramos a colocarlas, pero pues ya dependiendo de la calidad del gabinete, ¿no? Porque hay unos gabinetes que vienen muy bien hechos, no tienen ese problema, pero los que son así como baraticos, puede que las laticas, y es metálico, entonces pueden estar generando un corto en la parte de atrás. Entonces, o viene muy ancho, entonces toca ponerle un aislante en la parte de atrás y luego pues se sujetan pues los respectivos tornillos. Ah, pero es que la voy a volver a instalar, vamos a instalar, que me falta instalar acá. Listo, entonces estos elementos son importantes. Bueno, placa base, aquí está, vamos a instalarlo en la tarjeta principal otra vez, con los puertos hacia adelante. Y eso trae una latica también para que no se vea un hueco ahí horrible, sino única, viene con una latica que se ajusta a determinada tarjeta principal. Vale, listo, aquí me dice que tengo que poner otras tarjetas, vamos a ver cómo se ponen estas tarjetas. Esta es una tarjeta como de red, listo. Hay una tarjeta para el Wi-Fi, un adaptar de video, bueno, aquí hay otros elementos. Bueno, creo que esto tocaba, no sé si se instala acá, pero muestro a ver cómo, cómo miremos cómo la instalamos. Esta tarjeta de red, pues bueno, muchas tarjetas o tarjetas principales, mainboard, ya vienen con el dispositivo de red. Entonces no hay necesidad de instalarle una tarjeta adicional. Si el dispositivo o la tarjeta principal no viene, no viene con este dispositivo, pues sí habría que instalarlo, ¿no? Bueno, pero ahora no pude instalarlo. A ver si me faltó tarjeta de red, torneos. No pude poner la tarjeta de red, bueno, la tarjeta de red, no sé dónde irá. A ver, cómo le estoy, Wi-Fi. Me dice que, ah bueno, ok, placas. Ah, es que ahora sí voy con las tarjetas. Listo. Tarjeta de red, bueno, aquí te da un puerto especial. Esos puertos, pues no es un estándar, es un puerto especial para esa tarjeta. Pero normalmente esa tarjeta se puede poner en estos puertos blanquitos, que se llaman los puertos PCI. Que es un puerto estándar para tarjetas. No solo hay tarjetas de red PCI, sino también puedo encontrar tarjetas para Wi-Fi. Puedo encontrar tarjetas de sonido. Diferentes tipos de tarjetas para esos puertos. Se pueden conectar por aparte, pero normalmente las tarjetas, las mainboards ya vienen con sonido, con red, con todos esos dispositivos incluidos. Incluyendo el dispositivo de video. Ahora, yo quiero que mi computador, bueno, esto toca ponerle un tornillito acá, en el gabinete. Pongamos la tarjeta de, bueno, aquí me piden que tarjetica de Wi-Fi. Bueno, la conectamos a un puerto PCI. Perfecto, que es ese puerto blanquito. Y el dispositivo, bueno, normalmente una board de estas trae dos puerticos PCI para dos tarjeticas adicionales. Pero también tiene un puerto especial que es el puerto AGP, que es el puerto AGP o PCI Express. Esto dependiendo de la board. Y es el puerto para colocar el dispositivo o la tarjeta de video. Esta tarjeta de video, pues también tiene unas características, ¿listo? Pues tiene un chip, tiene una memoria. Y indudablemente tiene un puerto. Puede ser un puerto VGA. Puede ser un puerto, bueno, como este blanquito que se llama puerto, se llama N, no, este puerto se llama HBI. Y, bueno, es un puerto no muy común, pero muchas tarjetas vienen con este puerto. O viene con puerto HMI, ¿listo? Entonces, la tarjeta principal trae un puerto de conexión. Vuelvo y repito, puede ser HMI. Este se llama, como se llama este puerto. Bueno, yo lo tengo en mi computador, este puerto. Y hay un cable especial para este. Pero, bueno, puede ser VGA, si es un computador más viejito, o HMI, ¿listo? Y en esta tarjeta, pues, vamos a encontrar una conectividad a un puerto. Ese puerto puede ser PCI Express o puede ser AGP, dependiendo de la tarjeta. Hoy día se maneja el puerto PCI Express. Y esta es una tarjeta PCI Express. Y, pues, si ustedes quieren dar una muy buena sensación de video, pues, deberían instalarle, aparte, una tarjeta de video a su mainboard. Es importante, los que les gusta jugar, instalarle un dispositivo de video externo. Una tarjeta de video. Entonces, normalmente lo que hace el chip de video que viene incorporado en la tarjeta principal, es descontarle de la memoria RAM. ¿Sí? Esa función de video, porque el video requiere, tiene un rendimiento. O sea, el video va acompañado del procesador y de la memoria. Cuando yo tengo un dispositivo externo de video, o una tarjeta de video, PCI Express, pues, ella maneja su memoria exclusiva para video. Entonces, hay memorias de tarjetas gráficas con una giga de video, con dos gigas, con cuatro gigas de video, exclusivas para eso. Y son tarjetas que nos van a permitir un gran rendimiento en video. Especiales para videojuegos. A veces nosotros queremos un videojuego, pero eso se ve todo lagueado, todo lento, porque, pues, el dispositivo de video no tiene las especificaciones y las características de rendimiento para ese proceso. Cuando yo trabajo un dispositivo de video externo, pues, voy a garantizar que mi computador tenga o se destaque por tener esta característica de rendimiento en video. Entonces, el valor de un computador está determinado por la calidad de la tarjeta principal, por la cantidad y en la tecnología de memoria RAM que utilice y permita instalar, y el dispositivo de video. Entonces, un computador gamer tiene un excelente procesador, un excelente dispositivo de video y una excelente capacidad de memoria RAM. Podemos ver esto, por ejemplo, hay un sitio que se llama Twitch. No sé si ustedes lo han visto, creo que sí. El Twitch que son directos de gamers y, bueno, de cosas. Exacto, entonces, aquí en Twitch, por ejemplo, vamos a mirar. Este man está jugando Fortnite, creo. Ah, sí, mira, ahí está el Fortnite. Y el man está en un computador, ¿no? Creo que Twitch me muestra las características del video y del equipo que tiene en su computador. Los voy a mostrar aquí, miren. Este mancito que se llama, este mancito que se llama D3Tri, bueno, no sé. Es un gamer, ahí está dándole al Fortnite en versión computador. Está manejando una máquina, como para que ustedes se hagan una idea, miren. Tiene una memoria RAM ASRock DDR4 Excalibur de 16 GB, ¿listo? Tiene instalados dos barritas de 8 GB, tiene 16 GB en RAM. Tiene un procesador, es un Coli 7 de octava generación de 3.7 GHz. Tiene una tarjeta gráfica GeForce RTX de 2 GB, ¿listo? Y tiene una placa base, una tarjeta de marca Aorus Elite, ¿listo? Mire, ahí están las características de ese gamer. Ahí está, miren, los discos duros, bueno. Lo que me gusta de esta página es que me muestra las características del PC Gamers que tiene. Indudablemente, pues, el muchachón, pues, tiene una muy buena máquina, ¿no? Venga, miramos, otro, otro, otro gamer, a ver si está conectado el monito este, el Rubius, que también es un gamer famoso. Sandra Brown, ¿dónde estás? Bueno, vamos a mirar este que está jugando Valorant, entonces cerramos. ¡Sandra! Cerramos este. Aquí están jugando Valorant, que es un excelente juego. Vamos a mirar este man. ¿Qué computador tiene? Valorant es un jueguito chévere, pero requiere una muy buena máquina. Sí, entonces no en cualquier computador se puede jugar Valorant. Requiere unos elementos de internet, de video, de memoria, procesador, para poderse trabajar. Miren, miren, la máquina. Bueno, este mano me muestra, no me está mostrando, bueno, aquí este mano nos muestra qué máquina tiene. Bueno, no, no pasa con todos. Pero venga, miramos. Pero voy a tener todos los que están aquí en este Twitch, pues, tienen unas máquinas bastante poderosas. Son poderosas. A ver, miramos si hay alguien aquí jugando, jugando Futbittle, a ver. Listo, Lauris, mire, es una chica. Está jugando con Neymar, mira, ahí pues. Rockstar Games. Bueno, no sé qué máquina tiene, a ver si no me mostró la ficha de... Esto, a ver, miramos, Lauris, qué máquina tiene. Bueno, no todos me muestran los datos, los datos de los equipos que tienen, pero... Pero bueno, es bien interesante. De pronto está jugando en consola, no sé. De pronto está jugando en Play. Sí, sí, entonces, de pronto, por eso no me muestra la máquina. Pero la idea de esto, muchachos, si ustedes entiendan de qué se trata el rendimiento y por qué un computador es más rápido que otro y por qué vale tanta plata. Un computador gamer bien poderoso. Está alrededor de unos 7, 8, 9, 10 millones de pesos. Y depende por la... Hablo de computadores con un rendimiento impresionante. Listo, chicos. Pues entonces, les voy a poner la tareita, voy a mirar lo del juego y vamos a hacer parte del juego, a hacer como tarea y bueno, voy a ponerles como una especie de cuestionario relacionado con lo que vemos el día de hoy. Hoy trabajamos la parte de Fuente de Poder, Tarjeta Principal, Memoria Procesador y algunas tarjetitas. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima semana y ya les envío la actividad. Dios los bendiga y chao, chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Diego. Chao, profe. Cuídate mucho. Fue muy callado, Diego, hermano. Yo he acostumbrado a hablar con usted, hermano. No me hablo hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias y Dios los bendiga. Chao.